Señoras compañeros, desde la banca del Frente de Izquierda estamos acá en la calle acompañando a las mujeres, a las familias de los choferes que hoy están presos, domiciliarios, pero siguen presos por luchar. Para nosotros es un orgullo estar acá y vamos a seguir estando porque este es nuestro lugar, es la calle. Acá nos encontramos las trabajadoras, los trabajadores peleando por nuestros derechos. Hoy es una jornada muy importante porque además de estar hoy aquí también están los docentes de paro, de paro solidarizándose con la terrible represión que sufrieron los docentes que desde hace semanas están peleando en Chubut y vamos a seguir estando, este es nuestro lugar y le decimos al gobierno de Garro, al gobierno de María Eugenia Vidal, al gobierno de Macri, pero también al gobernador de la provincia de Chubut que vamos a seguir en las calles por nuestros derechos. No nos van a asustar, no nos van a amedrentar, ni con burócratas que vienen a romper piquetes, ni con cárcel a los que salimos a pelear. Así que mucha fuerza compañeras, mucha fuerza compañeros, sigamos en las calles hasta lograr la anulación completa de esta causa. Muchas gracias.